Llega a su fin el rodaje que ha tenido esta zona del centro con bastante movimiento, la serie americana Steel Star Cross, ya se termina y ha dejado un gran impacto económico en la ciudad. Salamanca 24 Horas ha preguntado por los bares de la zona para ver si ha habido un repunte de la actividad o por el contrario les ha perjudicado. Hombre, es que realmente el negocio está cerrado, lógicamente se ha perjudicado entre comillas porque no se abre, lógicamente, pero por lo demás bien, es una cosa importante pasar a Salamanca, lo cual yo creo que es bueno pasar a Salamanca como ciudad, claro. Yo lo he visto bien y una cosa bonita, que se hace falta, moderna, un poquito de molestias que eso, pero vamos, muy bien, le ha dado vida a Salamanca estos días y muy bien. Tuvimos que cerrar el lunes de la semana pasada y el viernes luego a partir de las 6 de la tarde. Ha habido varios días que ha estado la calle cerrada y entonces hemos tenido algún problema de que pudiera pasar los clientes, pero bueno, me imagino que todo esto en un futuro se verá y será para bien, claro. Hay de todo, hay gente que se queja de que hay mucha mierda en la calle y mucha suciedad y otra gente que le parece muy divertido, o sea que, bueno, ha habido un poco de todo. Hombre, ha habido a lo mejor más gente que viene también a ver la serie, porque nunca, que yo sepa, no hemos tenido mucho así, que vengan, pero la verdad es que el fin de semana se ha trabajado muy bien. Cerrar no, esa puerta sí se cerró y la terraza no se montó, creo que un día, pero como tenemos dos puertas no tuvimos que cerrar ningún día. Dentro del bar han venido muchos, pero técnicos, pero así actores que yo sepa, por la mañana no. Para nosotros el impacto ha sido ninguno. Nuestros clientes han seguido viniendo, al turista le han dejado pasar y ha podido entrar, porque nosotros hemos tenido grupos de extranjeros desayunando tranquilamente. Del rodaje yo no he visto a nadie por aquí, o sea que, pero sí lo he visto comiendo en los sitios de la zona, con lo cual, pues si dejas de tener de un lado, pero tienes de otro, pues a lo mejor compensas. Pero a nosotros el impacto ha sido menor. Pues realmente algo ha habido, pero más los trabajadores de montaje, todos los que se dedican a montar los escenarios, más eso que, digamos, los que son los actores, los extras y tal, todo estaba de pasada porque supuestamente tenían cerrado un bufé con otra casa. A la gente mucho a la que acueteo, ya sabes, a ver, a ver quién está, a ver quién es, es una película, te preguntan como si, no sé, como si nosotros supiéramos algo, que nosotros no sabemos nada tampoco, y nada, y lo que hacemos es eso, yo intento desviar un poco la atención para que la gente entre al bar, claro, lo que me interesa es que entren aquí. Sí, pues están dentro los actores, acaban de terminar de comer, y se entraba la gente a... ponme una caña y mirando por todos lados, mira, la mesa de la ventana, y a lo mejor eran dos tíos de Alemania, que no nos conocía nadie, pero tenían pinta, estaba en el perfil, yo lo aprovechaba. ¡Gracias!